¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delict! Y en esta ocasión estamos de humor para usar la nueva habilidad de los Tryhards. Por supuesto que estoy hablando de hecho para esto. Que te da 3% de velocidad extra mientras corres, estando herido, siempre y cuando no sufras de agotamiento. Además de eso, si curas a otro superviviente te da 10 segundos de resistencia. Lo combinaremos con Esperanza que da 7% de velocidad extra luego de que se terminen todos los generadores. Resiliencia para hacer todo 9% más rápido mientras estamos heridos. Y Voluntad de Hierro que reduce un 75% los gruñidos de dolor del superviviente mientras no sufres agotamiento. Sé que hecho para esto tendrá una gran cantidad de usos en diferentes equipamientos. Así que déjame un like si te gustaría ver más combinaciones. La semana pasada se iniciaron las membresías del canal y los supergracias de YouTube. Así que le mando un saludo especial a Fer.4094, ParkerRG34, ViceLego345, GuillermoCorso4883, BioneCarvajal6706 y Negrijas. Les agradezco mucho los supergracias del video pasado. E igualmente muchas gracias a los miembros del canal, que la verdad me sorprende que ya seamos casi 10. Son 4 oros, 1 plata y 4 bronces. Un miembro más y tendremos nuevos emojis. Y si llegamos a los 50 habrá un pequeño premio para el canal en general. Les mando un fuerte abrazo a los miembros. Muchas gracias. Ah, y quédense hasta el final, que la última partida estuvo épica. ¿Los veo en la partida, vatos? No, 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 no. ¿Por qué va tan rápido? No me digas que ya siguió a Jake tres veces y se fue. Algo me dice que sí. Ah, no, espera, pero Jake estaba conmigo hace rato, ¿no? Me encantaría tener mi... ...pinche... ...gatito, güey. Ok. Ah, ya se lo traje a alguien. ¿Usará? ¿Se anima? Sí, se anima. Vamos para acá. Hay un gran salto aquí, ¿no? Ok. El más full W de su casa, ve. Aprovechando el 3% de hecho para esto, al máximo. Me deja. 3% cómo se nota, ¿no? Muchas gracias por estar aquí durante tanto tiempo... ...y ojalá te guste estar más tiempo todavía. Verga, aquí ya no hay nada, ve. Ok. ¿3%? ¿Habrá algo? Sí, sí hay. ¿Qué no, hijo de puta? Oh, pensé que tenía resistente, pero no. Hubiera sido muy gracioso que de alguna manera hubiera logrado la curva... ...y me hubiera chingado. Ok, nomás no me tengo con qué trabar con esas llantitas. Se regresan. Una... 3% got. ¡Oh, la verga! Cómo casi da el golpe ahí. Hubiera sido muy culo como eso me hubiera dado. Ay, Dios santo, otro look pequeño. Está bien, está bien. Tengo 3%. Se puede. ¡Oh! ¿Por qué no arreglan eso? Aladas... Ay, ya llega. No sé cómo llegó tan rápido. What the fuck? ¡Ay! Ah, pero no tengo adrenalina. O sea, me hubiera puesto la jeringa. Yo creo que ya dejen que me cuelguen. Ay, casi hubiera tenido esperanza, maldita sea. Pero ¿por qué? Sentí que iba rápido, güey. ¿Qué haces, güey? Cree que tiene fuga, güey. ¿Cómo es que dijo, güey? Ya, déjame colgar uno. Chao, güey, mans. Güey, ¿qué le pasa? No puedo, Marta. Alguien salveme. ¡No! No lo hagan, no lo hagan. Espérense, 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 espérense. What the fuck? ¿Qué pasó? Eso fue muy cómodo. ¡Vámonos! ¡Corran, corran, corran! ¡Vámonos! Billy, ¿estás bien, man? Billy. Algo se rompió en Billy. What the fuck? ¡Vámonos! Miren nada más esto, güey. Les voy a enseñar un truco de magia. Ense, miren, miren, miren. No ocupo de su maldita lástima, güey. ¿Qué pasó, güey? Se quedó viendo. Es que, ah, chinga, se curó. No había ganchos ahí. No, sí había, sí llegaba. Creo. Ah, tenía para sabotear el perro. Vete a la verga, güey. Era el único gancho que había ahí. Tal vez por eso me dropeó, güey. Madre. Lo colgó muy cerca. Pero con algo de suerte, a lo mejor no me escuchó y no vino para acá. Ven conmigo. Oh, muy rápido. Ah, la verga. Se veía raro eso, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Yo estaba detrás de las cajas. What the fuck? Estaba detrás de las cajas. Imagínense nada más ser main cazadora y que la mitad de tus destrales sean falsos. Qué asco, la neta. No me voy a lanzar un destral de quién sabe dónde. Tengo que tener cuidado. Lo salvamos muy rápido. Lo va a tunneliar. Lo va a tunneliar. Ah, interesante. No, no, tú me lío al Renato. Ah, la verga. Si ahorita vi que el Steve se la llevó muy bien. ¿Qué pedo? ¿Será que de repente sí activó los hacks para que siempre den los destrales? Porque al inicio el Steve le duró un buen rato. Pero un buen rato. ¿Cómo verga acabamos así? Yo no sé ustedes, pero para mí que me está viendo a través de las paredes. Desactiva el wallhack, chica. Desactiva el rojo. Dios santo, Renato. Salva. Salgo. Muy bien. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que mamá la fue esa, güey? What the fuck, güey? Me voy por acá. Aquí tengo que concentrarme porque si no vale verga todo. 3%. Sálvame. ¡Ve! What the fuck, desapareció. Así de repente, desapareció. ¿Desapareció de repente, no? What the fuck. Puede ser que tenga la habilidad de la... No, ya no puse este mapa. ¿Me está siguiendo? Tengo la increíble duda, a ver. Ahí está el cielo. No lo cargó, güey. Si sale bien, el 3% me carga contra ella aquí. Los asesinos como que tardan un poquito más en rodear una estructura que nos... ¡Oh! ¡Se fue! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debe estar acá. Ahí. Estoy casi seguro, güey. Sí, aquí está. ¡Muy! 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 Va a ser demasiado bueno si nos dejaba acabar tan fácil. Ojalá no caiga de estral. ¡Uf! 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 Debe tener discordancia o alguna mamá. Sí. ¡Vamos, Steve! ¡Aguanta, por favor! ¡Aaah! ¡Sobres, David! ¡Se acabamos! ¡Dime que tienes adrenalina, Steve! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡A huevo! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Tú ve a Bresa! ¡Tú ve a Bresa! ¡Ahí va a estar monitoreando las puertas! ¡Solamente tengo que escabullirme! ¡Oh! ¡Por suerte no me vio! ¡Qué miedo, güey! ¡Oh! ¡Un pez de canina! ¡Solo para allá! ¡Solo para el lado de David! ¡Sangre desaparece, por favor! ¡Tengo voluntad! ¡Está bloqueándola aquí enfrente, güey! ¡Tú ve a Bresa! ¡No! 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 pegarar acá ¡Vendrá para acá! ¡Dios santo! ¡Parece que sí quiso venir! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Uff! ¡No voy a decir que la habilidad de 3% sí le arruinó mucho los Loops a la Casadora, esos loops largos Sí se los arruinó, la verdad Poquito, pero se los arruinó Pobrecito Renato, güey O sea, nomás vivió para morirse, literal el guardián de sangre obviamente obviamente a la verdad que aquí hay uno no una enfermera qué hermoso qué hermosa habilidad a explotar el mío es usar como que se está tardando en colgarlo no tanto pedo para quitarle 25 por ciento ok hotel de la enfermera ven si está viniendo o no ya me vio what the fuck y yo no la vi por para caben supongo que me va a cortar distancia aquí a veces en un grifo respeto de su chica me voy para acá no sé qué pasó ahí vio a la lista otra vez no me digas que la lista estaba ahí otra vez la lista estaba ahí otra vez neta neta no la vio porque se regresó y si la vio perfectamente ir para allá para explotar el mío a no no es cierto no no explota ninguno la verga pues que tiene agitación o que vaga por lo corre me escondo para ver cómo juega esta vez otra vez no más como no se toma su tiempo le gusta vivir la vida bonita gusta vivir la vida buena la vida sabrosa mamadas que soy yo me encanta me encanta ese juego tengo tres por ciento velocidad aléjate fue de es What the fuck, eso que fue! Me paniqueos yo también 3% AGUANTAMEE, SUSTENME, CÁRGAME, AMAME ¿Por qué me está siguiendo a gatas, güey? Va a ser muy incómodo, güey 3% Gracias Dios santo, necesito aguantar Ya encontró a alguien más Chingado, güey Tenía que interrumpir o no Los que estaban trabajando Vete de ahí, pinche Yoichi ¡Trope! ¡Hacia adelante! Mejor entre tú y yo acabamos No la puedo ni ver Al Yoichi No, le faltaba mucho Pero nada, hay que avanzarle Mínimo lo entretenemos aquí un rato Chingado, güey Lo tenía que colgar justo al lado Barbacoa, ¿verdad? Potente Esto va a estar peligroso, güey Despega primero, ¿no? Quiero pensar What the fuck Me predijo eso muy bien Solo porque se equivocó en la segunda proyección Qué chuletón loco, güey Me dejó, me dejó, me dejó Yoichi En neta ¿Por qué me dio Esta madre? ¿Qué? ¿Por qué se fue a morir otra vez? Digo, no, no cree que Aparece, no No, no lo creo Mucha gente Descerebrada La del Chile Que me toca jugar, güey ¿En serio dejó el otro generador? No, pues no me queda de otra O le pegará y se regresará Gracias al cielo no traspasó esa pared Todo depende de Klaus, la verdad Si aprovecha el tiempo que le doy o no No puedo creerlo, eh Esa fue una jugada muy, muy rara Sinceramente Muy, muy extraña para una enfermera ¿Pero funcionó? Vamos 10%, 10% Tengo que dejarme las puertas Y que se escape esta mujer Solamente tengo que durar Lo más que pueda con esta cosa, güey 10%, 10% Se está guardando las proyecciones No me escucha Por voluntad no me escucha O al menos no bien Esto es gracioso, güey Por el 10% no me alcanza su embestida Ay, salvenme a alguien Por favor No, no alcanzo, güey Tiene las dos proyecciones Tengo que regresarme Tengo miedo, güey Tengo miedo, güey A ver, ¿a qué hora te vas, Cloud? Te doy permiso Chingado, güey A lo mejor yo hubiera encontrado A lo mejor yo hubiera encontrado la escotilla Si yo se hubiera ido Algo así pensé Algo así pensé ¡Oh! ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Sí llegó! ¡Dios santo, güey! ¡Qué asco, güey! ¿Qué está esperando Cloud? Me encantaría saber, güey Les apuesto que cuando llegue Ni siquiera voy a intentar tanquearme un golpe Ya le hice ¡Sí le hice! ¡Sí le hice! ¡Ah, ya sabía! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡Oh! Aumenta la duración de una embestida Tras realizar más previsión 30% Ni con la pinche embestida extra, güey ¡What the fuck! Mira, el TTB, güey Increíble, güey Bueno, gente Y esto fue todo de probar Hecho para esto Que la verdad va muy bien Con Esperanza Les recuerdo que el día de hoy Estaré en Twitch Para seguir jugando el cagados de Elect Empezaré a las 4pm Ahora México Espero puedan acompañarme Y ahora sí Sin nada más que decir Espero que se hayan divertido Si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y regálame un like Si quieres ver más equipamientos Con Hecho para esto ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.